No recomendación, se llama Un Buda, es dirigida por Diego Rafe, que es una película argentina, es la ópera prima de este director argentino, y la película trata sobre la necesidad espiritual de un joven que vive en Buenos Aires, y digamos que el viaje que tiene que sortear para llegar a cumplir o a satisfacer esa necesidad espiritual, y no es buena. Mira, lo que pasa es que es muy esquemática. Está en cartelera y está en muchos cines, o sea es importante más bien, en este caso sería no solo una no recomendación, sino advertencia, no se meta. Exacto, no se meta, porque el tema es interesante, es como esta confrontación entre la racionalidad y la espiritualidad, que está ahorita como muy de moda, digamos, o muy presente en la gente, pero la película acaba siendo muy esquemática en su planteamiento. Diego Rafecas no es precisamente un cineasta, se dedica, creo que tiene una tienda de decoración en Buenos Aires, o algo así, y además es monje zen, incluso también el actor principal es monje zen, y el que aparece... Pero eso no garantiza para hacer una buena película. No, no garantiza, exactamente, ese es el problema, que pues también se necesita un poquito de talento cinematográfico para hacer cine. Como quiera. ¿No? Como quiera, exacto. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación, que es una recomendación triple A, es El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, que sabemos que es un director mexicano, nació en Guadalajara, hoy no radica en México, pero él es mexicano, recordemos que hizo su ópera Prima Cronos, Mimic, El espinazo del diablo, Hellboy, Blade, etc. Es una película hecha en España, que trata alrededor de la posguerra española... Siempre es de miedo y de horror, sus películas. Fíjate que esta no es de horror, por primera vez... Que yo por eso me cuesta trabajo. Sí, esta película de Guillermo del Toro, su especialidad es el horror y la fantasía, en esta ocasión no es de horror, por supuesto que es de fantasía. El laberinto del fauno. El laberinto del fauno. ¿Te encantó? Me encantó, la actúan Sergui López, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Ivana Vaquero, como la niña de 13 años que aparece ahí, y que es la que lleva el hilo conductor, es una fábula de hadas, esta película, y es muy interesante porque plantea, el mismo del toro lo dice, que la imaginación y la desobediencia tiene que ser una responsabilidad en la gente como fórmula o como antídoto contra la dictadura del poder. Entonces, es muy interesante a partir de este relato imaginario y fantástico, cómo se plantean esos temas. Esa postura. Es interesantísima. Pues ahí está, entonces, laberinto del fauno, triple recomendación. Tres estrellas de Mariela. Hasta ahorita, porque falta la de Alejandro González Iñárritu y la de Cuarón, que ya vienen a estrenarse, pero hasta ahorita es la mejor película. Bueno, de un director mexicano. Y del año, para mí, yo creo que... Caramba, bueno, ya estamos en eso. Excelente, de veras, con un final emocionante. No nos lo vayas a platicar. Claro que no. Vamos a estar ahí. Gracias, Mariel. Bueno, seguido informado en todos los espacios noticiosos del Grupo Fórmula. Nosotros nos despedimos. Estamos de regreso mañana a la 1 en Radio, 1 y media en Televisión. Hasta entonces.